La batalla por la memoria se intensificará y está muy ligada al poder. ¿Cuánto va a durar la batalla por la memoria? La pregunta es, ¿durará todo el siglo XXI? Para poder entregarle la palabra tanto a Reinaldo como a Camilo, hemos puesto sobre la mesa una serie de preguntas o reflexiones sobre el tema de memoria y paz. La primera sería, ante las estrategias y acciones del gobierno Duque en su primer año, que el próximo mes ya se cumple un primer año de este gobierno, en general, frente al proceso de paz y en aspectos específicos en lo relacionado con la memoria histórica del conflicto, ¿podemos decir que estamos en riesgo de caer en procesos de negacionismo o revisionismo histórico por intereses del Estado? Yo diría, no es que podamos caer en el negacionismo, es que ha sido una práctica permanente del Estado colombiano el negar verdades, el negar memorias. No existe el paramilitarismo y duró decenas de años diciendo que el paramilitarismo no existía y hoy vuelve a decir que no hay sistematicidad en los crímenes contra los líderes sociales y las lideresas, por ejemplo. Entonces, el negacionismo ha sido una práctica y es uno de los grandes obstáculos que nosotros, la sociedad civil y sus organizaciones, tenemos que superar. Uno de cada dos asesinatos tiene hoy una explicación judicial. No hay detrás una organización que diga, es que está una organización asesinando líderes. Del negacionismo. ¿Dónde están los archivos de la tierra? ¿Qué son los archivos de la tierra? Los archivos de la tierra, hay muchos archivos de la tierra, pero comenzando por los archivos en los cuales se registró el despojo y el desplazamiento y el abandono de tierras. Y todo eso, ¿quién lo está custodiando? Donde está todo, esos millones de personas que fueron y dijeron, a mí me desplazaron y esto fue la tierra que yo dejé y fueron las vacas y las cosas que yo dejé. Como ahora hay disputas por esos territorios, por esos 10 millones de hectáreas, porque los reclamantes de tierras son una minoría, porque la inmensa mayoría de los que dejaron sus tierras ahora, sus hijos, ya no quieren retornar. Y el negacionismo, de lo que ha hecho la referencia aquí, ha sido una constante en los ejercicios de memoria histórica y en la recuperación histórica y en las elaboraciones históricas en Colombia. Este señor Darío Acevedo, en el Centro Memoria Histórica, un señor que niega la existencia del conflicto para empezar por ahí y por supuesto tiene una explicación diferente de lo que ha sido el proceso de violencia en este país y tratando de ocultar fundamentalmente la responsabilidad del Estado y la responsabilidad de los grupos económicos y el poder político en este país en relación a la violencia contra la población. La siguiente, ¿de qué manera están ligados los conceptos de identidad y memoria en el país? Un pueblo sin memoria es un pueblo sin identidad y con el elemento que tú estás agregando del elemento de territorialidad, de los apegos territoriales o de los orígenes, sea de los pueblos afros o de los pueblos originarios. A nosotros nos falta esa memoria histórica para formar una identidad. Nosotros no tenemos un relato identitario que nos identifique como lo identifican a muchos pueblos de todo el mundo, los europeos. España tiene el mío sí y Francia tiene la canción de Rolando y los alemanes tienen el poema de los nimelungos y el pueblo de Kirguistán tiene el poema épico de Manás y los griegos tienen la Lía de la Odisea. Nosotros no tenemos un relato histórico que nos dé algún tipo de identidad. Y esto también tiene que ver con la memoria, tiene que ver con la identidad. Es la manera de asegurar dominación. Es la manera de asegurar la manipulación del bombardeo ideológico para que la gente no conozca su historia, no conozca su pasado, por supuesto no identifique sus verdugos ni las políticas que les vienen afectando. La otra sería, ¿qué hace tan determinante que los grupos de poder quieran intervenir en la memoria del país? ¿Cuáles son los riesgos y consecuencias que hay en juego con la memoria histórica del país? Este gobierno ha entrado y entra, yo creo que lo que pasó con el Centro Nacional de Memoria Histórica es una señal de que el gobierno dice, aquí no nos van a hacer la historia. La historia, si nosotros ganamos esta guerra en buena medida, porque esa es la lectura que ellos hacen, y en verdad tienen razón, yo creo que tienen razón que han ganado la guerra en buena medida, estratégicamente ganaron la guerra, y ahora tenemos al tiempo del mango, ganamos el gobierno, ganamos el plebiscito, y ahora escribimos la historia. Y la historia la escriben los vencedores, y no vamos a escribir la historia de la verdad, de cómo nosotros entonces somos los terroristas, torturadores, violadores de derechos humanos, sino cómo salvamos el país. Y entonces, la construcción de cómo se salvió la patria y la historia que se va a construir, no es una lectura del pasado, es una afirmación de propósitos, de cómo se piensa manejar hoy y mañana esta sociedad. Y para eso, al servicio de eso, está puesta los ejercicios de memoria y la institucionalización de la memoria, y la construcción de memorias desde las instituciones controladas hegemónicamente por este pensamiento. En eso estamos. ¿Qué dice la doctrina de seguridad y defensa renovada por este gobierno? Uno, que una de las principales amenazas para Colombia es la injerencia extracontinental. La amenaza, ¿qué significa? La competencia económica de China, esas lecturas de lo que es el ordenamiento mundial y para dónde vamos, se colocan al centro de los ejercicios de memoria histórica, porque la memoria histórica no es para leer el pasado. La memoria histórica es para interpretar el presente y proyectar el futuro. Eso es en el sentido social real vigente. Y otro de los propósitos que se tiene con este tiranicidio es la necesidad de garantizar impunidad. Entonces, la impunidad también tiene que enlazarse aquí como uno de los propósitos fundamentales en esta tarea que tiene el Estado colombiano de manipular o de aniquilar memorias. La otra reflexión sería la siguiente. En cuanto al acervo recogido hasta la fecha de documentos, testimonios, exposiciones, declaraciones, confesiones a nivel judicial y por fuera del sistema procesal en las que han participado tanto víctimas como victimarios, la pregunta sería, ¿está en riesgo ese corpus de ser manipulado, intervenido, minimizado o desaparecido? Hay riesgo de que se pierdan estos documentos, se están perdiendo. Ya hay casos concretos. Y por eso también una de las alarmas máximas que nosotros tenemos que hacer de cómo la sala de esperanza y demás salas que tenga la Fiscalía, curiosamente no aparece la grabación de unas interceptaciones telefóricas ordenadas por la Corte Suprema de Justicia, ¿cierto?, en relación a la investigación que se lleva por manipulación de testigos que se lleva contra Álvaro Uribe Vélez, y que esos testigos precisamente están acusando al expresidente Álvaro Uribe Vélez de ser promotor del paramilitarismo en este país y concretamente en Antioquia. En relación a la JEP, miren, en la JEP se están conociendo verdades, y eso es parte de la construcción de la memoria histórica, que no conoció la Fiscalía. Hay victimarios que están diciendo verdades allí que no habían dicho en la Fiscalía, pese a que ya habían pasado por ese sedazo. Y ese es el terror que le tiene el poder, que le tiene el uribismo, para decirlo también claramente, al tema de la JEP. Allí puede salir, están saliendo verdades que involucran a personajes que hasta el día de hoy estaban invictos en materia de señalamientos por graves violaciones de derechos humanos, como por ejemplo los falsos positivos. Es decir, se está ascendiendo también en la escala de responsabilidades. Y toda la propaganda que se hace contra la JEP tiene simplemente la explicación del terror a que la justicia los alcance, pero primero el terror a esa verdad. Yo diría que de pronto le tienen más miedo a la verdad que a las rejas. La Comisión de Esclarecimiento de la Verdad va a dar un marco de interpretación. Vamos a ver cuál es el tono, el color, el sabor, la inclinación de la matriz de pensamiento que va a estar ahí, la apuesta. Ellos no van a hacer un documento de memoria histórica. Ellos ya dijeron que iban a hacer un esclarecimiento de la verdad. Pero no van a dar la verdad. ¿Será esa la verdad oficial? Yo creo que van a colocar un punto que entre más elaborado, más respaldado, será más acogido. Ojalá llegue bastante lejos, pero será siempre un punto de controversia. Si no nos resulta un buen producto al final de esa Comisión de la Verdad, pues yo creo que desde ya en todo caso todo este trabajo que se está haciendo tendrá que servirnos para escribir nuestra verdad. La verdad de quienes hemos padecido la violencia para que no sea la verdad oficial la que quede primando en este país. Camilo, saludó al principio y yo lo hago al final. Pues en todo caso, muchas gracias por este ejercicio, por la invitación, por la participación de ustedes.